Nueva controversia, la CDC publicó este fin de semana que el coronavirus puede propagarse como aerosol a más de seis pies de distancia y quedarse flotando en el aire. Pero ahora cambia de posición y dice que la publicación fue un error. Sin embargo, otros expertos mantienen que esto es correcto y dicen que la clave para la protección es la ventilación. Más temprano conversamos con el doctor Mauricio González, médico internista del Metropolitan Hospital en Nueva York, quien nos explicó cómo podrían transmitirse las gotas de saliva en el aire. Bueno Carolina, yo creo que cambia en el sentido de que ya tenemos una institución grande como la CDC que acepta que el grosso de evidencia científica muestra que la transmisión para aerosol es primordial. Bueno, entonces pues al ser primordial tenemos que poner mucha atención cómo ventilar más los lugares y seguramente nos vamos a poner más creativos. Seguramente van a haber planes para llevar nuestra vida a la normalidad, pero de otra manera. Por ejemplo, quizás esté en la mesa poner escuelas a la intemperie, centros de trabajo a la intemperie, etcétera. Eso es a donde yo veo que donde se va a poder cambiar gracias a esas recomendaciones. Doctor, en muchísimas ciudades de Estados Unidos ya están los restaurantes de nuevo abiertos. A mí me gustaría saber cuáles serían esos pequeños tips que tenemos que tener claro a la hora de llegar a un restaurante y sentarnos a comer en el interior. Bueno, lo que sabemos ahora, Borja, es que los restaurantes, los bares, las prácticas de canto quizás sean los lugares con mayor riesgo. Y es normal de pensar, por ejemplo, si vas a un bar, uno habla muy fuerte. A veces cuando se está tomando no se toma en consideración los decibeles con los que hablas y esto genera más aerosol. Entonces yo creo que lo más importante que deben tener en consideración las personas que van a restaurantes, bares, es uno, verificar que la ventilación está adecuada, que por lo menos hayan dos puntos que estén abiertos, dos puertas, ventanas, etcétera. De preferencia que hayan sistemas de filtraje y nada, el uso de máscaras y el distanciamiento físico y por supuesto la higiene de manos. Yo creo que no es que cambien las cosas, es que ahora hay que estar pendiente de algo más, lo cual es la ventilación. Justamente hablando de ese tema, doctor, en su cuenta de Instagram usted hablaba de algo que me parece maravilloso y tiene que ver con escuelas al aire libre. ¿Podría eso mejorar y evitar que los chicos estén contagiando teniendo en cuenta que no están adentro de un aula de clases? Claro, Carolina. De hecho, tenemos evidencia científica que muestra que en epidemias de tuberculosis hace muchísimas décadas, uno de los pasos que se llevaron a cabo en varios países son escuelas al aire libre. Entonces, todo esto hacía sentido, sin embargo, no teníamos una directriz clara de instituciones de tanto peso como la CDC. Ahora, que la vía primordial de transmisión de COVID-19 es por vía aerosol, estoy seguro que estos planes se van a empezar a poner en la mesa, seguro. Y nuestros niños se podrían ver beneficiados tremendamente. Seguimos sin duda aprendiendo de este virus paso a paso. Doctor Mauricio González, muchísimas gracias por haberte conectado con nosotros una vez más. Gracias por ver el video.